¿Estás cansado de que tu GTA San Andreas tenga ese efecto de calor que distorsiona la pantalla? Si es así y te gustaría quitarla, quédate viendo este video para que sepas hacerlo. Pues bueno, como ya sabrán los links siempre están en la descripción de este video. Tan solo den click, y los llevará a esta página que es la del creador del mod. Aquí deberán irse un poco hacia abajo y dar click donde dice, Download File. Al hacer click elegiremos la opción de arriba y nos abrirá otra pestaña en la cual deberemos esperar unos cuantos segundos para poder descargar totalmente gratis y sin ningún virus el mod. Al esperar, damos click en Download y comenzará a descargarse automáticamente. Ahora nos vamos al lugar en el que se les descargó y verán un archivo comprimido, solo le damos click derecho y en Extraer en. Al acabar dentro de la carpeta que nos deja veremos el mod, simplemente deberemos copiar el mod y pegarlo en la carpeta Cleo de nuestro GTA San Andreas. Si no tienen el Cleo, en el primer comentario del video les dejaré el link para que lo instalen sin problemas. Y como pueden ver, solo copiamos el mod y lo pegamos dentro de la carpeta Cleo de nuestro GTA y eso sería toda la instalación. En fin, este mod la verdad que me es muy útil a mi, pues cuando grabo, ese efecto de calor siempre me molestaba y ahora por fin puedo grabar sin problemas. Si tienes una sugerencia de algún mod que te gustaría que trajera, házmelo saber en los comentarios, ya sea para PC o Android. ¡Suscríbete al canal!